¿Qué da? ¿Cuánto y uno? Se considera la matriz 1, 2, 3 1, 3, 3 2, 5 Aquí te piden Calcula el rango de la matriz según el parámetro según el valor del parámetro Pues yo sé que el rango es 1 Sé que el rango es 2 ¿Por qué sé que el rango es 2? Porque si coge este menos me da 1 que es distinto de este Entonces el rango es por lo menos 2 Por lo menos ¿Vale? Y ahora con el determinante 3x3 Y si tengo dos parámetros Uy, no, no hago con esto No, sí ¿De dos? O sea, no habrán puesto A mí no me he explicado dos parámetros Si tengo dos La matriz de rango 3 O sea, la matriz de 3 Tienes que incorporar a los dos bancos y los primeros unos, para ver que pasa con uno y el otro. Es que eso depende. A ver, yo lo veo ya. Me va a dar 6. Yo lo veo. ¿Lo veis que da 6 o no? No lo veis. O sea, te lo diga luego ya. Esto es como cuando yo veo a un alumno y digo, este no dura ni le gana vida. Lo igualo a 0 ni queda. Bueno, 6. Con lo cual, ahora aparece. Ahora, tengo que decir, si A es igual a 6, el rango es 2. Y si A es distinto de 6, el rango de A es distinto de 2. ¿El qué último? Si A me da 6, te quiero verlo. Si A me da 6, si hago este cliente me va a dar 0. Si el rango de A es distinto de 0, me da distinto de 0. Bueno, cual rango va a 0. ¿Por qué me da cuenta que era 6? Entonces el rango, si no vale 6, entonces ese es el rango 3, ¿no? Claro. Ah, sí, bueno. Es que me he quedado racho. ¿Por qué me da cuenta que era así? Pues eso. 1 más 1, 2 más 3, 5, 3 más 3, 6. Oye, era la forma de estos dos. Pero no tiene por qué se combina con lineal. No, no, no. No, no, no. Te lo voy a poner, no, pero este es el rango. Gracias, el rango. Venga. Gracias. Gracias. Gracias.